hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión amigos nos encontramos en Monterrey tenemos a un evento que se llama Grilleros Fest y aquí andamos amigos anda toda la banda anda Mayonita por allá el buen Chuyoyón por allá enfrente y un setibón y dos colados ya llegamos aquí al evento ahí anda el buen Chuyoyón este panelada de carne el causante Tony sino nada más al Chuy Cabe ya 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 sabemos somos de Sonora te vas a casar el Sartillo y de luna de miel te vas a raro ¡Claro que no! Vamos a la boda... Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, amigos, nos encontramos en Monterrey, Nuevo León. Venimos a un evento que se llama Grilleros Fest. Que nos invitó a nuestro canal de Mr. Tibón. ¡Voltea cabrón! ¡Nos los olvidaron! ¡Se colaron! ¡Se colaste güey! Aquí andamos amigos, anda toda la banda, anda Mayanita por allá. Hay buen Chuyoyón, por allá enfrente. Mr. Tibón y los colados. Es broma, raza, no vayan a creer que sirve. No, es broma, es broma. Ahora sí que es la producción de cada uno, amigos. Pero bueno, vamos, apenas entramos, bueno, nos hicieron, conseguimos aquí un transporte para todos. Porque está cabrón, somos demasiados y... Ayer parecía carro sardino y carro de Tibón, entonces... ¿Eh? Elga, Elga, Elga. ¡Elga! ¡Eh! ¡Ja, ja, 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 ja! Y, pues bueno amigos, ahorita que andemos por allá en el evento, les vamos a mostrar más o menos de qué se trata. Ahorita son las dos de la tarde y, pues... No, ¿cuál es dos de la tarde? Cuatro. Cuatro de la tarde, amigos. Entonces, eh... El evento termina supuestamente como a la una, dos de la mañana, entonces... Va a estar bueno amigos, espérense. Ahorita que llegamos para allá, les sigo mostrando. Recomprando los electrolitos, wey. ¡Ja, ja, ja! Y, pues bueno amigos, ya llegamos aquí al evento, mirando el buen Yuyoyon, toda la banda. Por acá, Mr. Tibón. Bien... Pues nada, vamos a ver qué show. Vamos a empezar, vamos llegando, vamos a... Empezar a ver qué... cómo va a estar el contrajo. ¡Ah! Amigos, pues ya nos entendieron por acá ¿No es que no tomabas, Marionita? Voy a empezar Ay, sí, apenas, según tú Hombre, si yo hubieran visto el otro día, amigos Oigan Oigan, pero... Oye, Shui ¿Me prestas tu silla, güey? Sí, la rento, la rento No, miren, amigos Vean el colón que hay para comer Y el Shui La estoy comiendo Nomás con la silla ya está comiendo Ventajas de la discapacidad Ya nada más Uy, uy, uy Muéldele, muéldele Mordida Ay, papaya de celaya ¿Están buenos, güey? Sí, me prestas la silla Apento No, mames, güey Que malo Ahorita vamos a seguir, amigos, por acá Ah, miren, llegó ahí El Camelas Hola, Gelford Y se trajo el Mini Camelas Felito Camela Saludos hasta Saludos hasta Hermosillo La ciudad de las Ovaqueras Del Sol Del Sol Acá no se quedan cortos Ni modo Saludos, saludos de aquí Conviviendo con la banda ¿A qué vamos a andar, amigos? Shlap Oigan, amigos, vean Hasta carbón venden aquí, vean Ahí está chilo, ¿no, güey? Sí, güey O sea, diferentes tipos de carbón Oye, ¿qué te está pareciendo el evento? Está madre, güey Sí, está padre, ¿eh? Está madre, güey ¿Valió la pena el viaje? Fíjate, yo me querría más gente Pero está bien así, güey Sí, pero apenas va a llegar la gente Que no lleguen tanto, nomás, güey Sí, así estamos con más Que no lleguen tanto, nomás ¿Qué dicen? Cuando baja el sol se vienen todo bien Sí, ojalá Pues a ver A ver qué pex Pero sí Les quería mostrar, miren Hasta carbón, leña También por ahí Todo para Coyende y carbón, miren Coyende Azoi Funcional Y que sigue Vean Miren, amigos Un discote Un mega disco Media tonelada de carne Tón, gato, madre El causante Tony Ahí está Casi, madre Vamos a probar, amigos Yo pensé que estaba más grande Oye, siempre llega el típico, güey No, no No es ganada Yo he hecho una más grande Cumpare Ay, mamona ¿Tú te levantaste? Viste en la cara Viste en la cara Es mamona, güey A ver, amigos Acá nos pasaron, acá Hay VIP, miren Vean, acá estamos en el disco Enorme, amigos Vean nada más Esta magnitud Impresión, neta La vemos acá, amigos Igual Güey, caemos aquí Ahí, acostaditos los dos, güey Te revisa Fácil, güey Nada más Hasta el show y cabe, güey Con todo y sí, ya, güey Con todo y sí, ya, güey ¿Qué vamos? ¿Cómo vamos, güey? ¿Qué vamos? ¿Qué vamos, güey? ¿Qué vamos? Vamos a intentar dar, ya, amigos ¿Eh? Ya Ya sabemos Somos de Sonora, pues Nos vemos Ya Oye Vamos a ver ¿Qué pedo, amigos? ¿Qué pedo? Este va a hacer un cerdo Pensé que ibas a traer la bala, güey Es que Por el pedo del Todos estamos Tony Cabrera es un amigo De hace, yo creo, 20 años, güey No, mami ¿Qué? Chingoncísimo No, pues se ve, güey Mucha ventaja que está Sí, él sí le sabe, güey Oye, está chingonada, güey Sí, saludos, allá, güey Él sí le sabe, güey Le sirve un platito, ¿qué onda? No, jefe ¿Cómo quieren, chefe? ¿Qué pueden? Oye, pues, andamos aquí No, pa, pa Oye, compañeros ¿Dónde está? Pues, creo que andamos por ahí ¿Qué onda, amigos? Acá andamos Y nos encontramos Pinche chef, acá, güey Familia, ¿cómo estamos? Aquí estamos con el tocallito ¿Qué pedo, güey? Eh, que, que, que Hacía falta verlo, ¿no? Oye, oye Qué chula de pelado Y aquí Agradezco Y un shout-out al Mr. Tibón Que aquí está también Detrás de cámaras Que nos presentó, eh Ahí estamos, familia Chequen los videíos Que nos gusta, Alex Y ahí estamos Bueno, nos vemos ¡Un artista! ¡Ay, chul! ¡Qué guapa te ves! ¡Ya en chula, bella tú! ¡Qué bien, yo! ¿Ya quién es, Alexita? Yo, yo voy a ver ¡Chubicita! Se viene Chubicita ¡Ay! ¡Alexita! ¡Alexita, de hecho! ¡Ay, güey! Aquí andamos con una leyenda De internet Y no estoy hablando de Chabelo En paz, descanse Está hablando de Mr. G Aquí, bien ¡Sí, sí, sí! El papá de Mr. Tibón, amigos ¡No, güey! Me cortan 60 años más ¿Cómo la vendo? ¡No, güey! Está joven, está joven todavía Aquí el hoy está acompañando al evento, güey ¿Qué tal el eventito? O está más o menos ¿Más o menos? Creo que están los mejores los de Sonora ¡Ay, ay, ay! ¡Tampoco, tampoco! en lugar de ir con mi vieja si voy por ti oigan amigos esta muy perro el evento te dije wey vale la pena que vengas wey a Monterrey para mi estar en estos eventos debe estar en casa no se que tanto se este escuchando wey porque esta la banda oye wey traigo el micrófono bueno lo que vi en los videos pasados si si pero esto esta venganse cuando sepan de eventos parrilleros en Monterrey venganse wey está bien chingón está bien chingón a que vas a seguir amigos estamos dando de vuelta a ver que pedo vea maianita yo te estoy capaz de llamar el evento muy padre muy chingón emocionada de ver todo lo que le pide llena tibón de huevos la verdad efectos tibón efectos tibones pero la verdad es que esta padre esta padre porque unas que otras personas también nos reconoce a lo mejor si ahorita reconoce a Chuy si esta bien ya ves y le dieron carne mas rapido 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 en el piso no 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 ni no no que oye carnal, a ver mira, los mismos de la disca, se acaban esta mía esa es chorrito pruebala, pruebala, pruebala pruebala una madre no 6 oye esta ahumada 10 de 10 huevos amigos oigan aqui andamos en el estande aquí hay pala que fue lo que nos trajeron al evento esta bien chingol aqui hay ganas oye yo quiero una cabolla esto tambien pejo y vean es mal vean mira ahi la tiraste ahi la tiraste ahi tiene ahumador y tiene todo amigos es de ceambica amigos si son hechadores de ceambica amigos toda madre ah pues ya la han visto en este canal amigos si en el que hicimos la carne de musterrey que le preparé a celeb toda madre a ver a ver no me gusta esta canción no me gusta no me gusta ya 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 por primera vez voy a probar el brisket a ver we esta bueno esta bueno esta bueno ay me dicho pero no es que es we no mames we yo te voy a dar we no no ay we no 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 esta toda madre 12 horas de comision o un ahumado que es que pueda mira ahi Hola, hola ¿Cómo están? Oigan, a mí también me invitaron a este evento Pero ¿saben qué no me gustó? Que hay mucho naco por aquí Hablando de nacos Miren a quién me encontré Cállate No te metas conmigo Quítate, suéltame Suéltame, tú me estás lastimado Mi uña Pues suéltame 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 Ya No te metas conmigo Ya supe que vas a salir en un podcast Con mi hermano Claro, a ti no te vas a sacar Porque yo soy más libre Por favor Yo no ando en esos podcasts Y yo Ya estoy sola Tiene envidia porque no la invitaron Oigan, y no estoy a un ishanaca Que anda por acá También me encontré Yo estoy a un asco por acá Tómate la caguama Tómate la caguama que te di Tómate la caguama Que no quiero eso Amigos, no me quieres sentar la caguama que le estoy dando la cita No quiero eso No, que no querían chiquita No me gusta eso No, que no querías mi amor No me gusta Ay miren aquí anda un viejito cascajabias Aquí anda un viejito cascajabias Hola No, yo soy tu suegro Te vas a casar en Saltillo Y de luna de miel te vas a grabar Claro que no Claro que no Claro que no Sí se va Ay, aquí anda uno que sí me gusta Porque trae sombrero Y botas Vean Un hombre, un hombre de adevera Ay, conmigo Ay, qué chido Hola, muñequita Un placer conocer a esta muñeca Gracias Dios te bendiga y te dé mucho éxito Gracias Saludos Saludos Yo quiero que me den muchos chicos Ay, papá Es que yo te quiero Ya está Pedir una cartita a Santa Claus Ay 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 Ley chita Muy bien Ley chita Llego Le voy a decirles con chuga Vaya Vaya Ay Muchas gracias Por que hablas como hombre No, no te withimos ya ¿Cómo vamos? Oye, ma Vamos a molergar con maquichita Y vamos a sercta Y vamos a serroy Por que laAllah Hig rotates Vamos a tocar Yo quiero que Esperemos que les guste Creemos que nos va a gustar todo esto, vamos ¿Dónde están los tacos? ¿Por qué traen eso? ¿No se buscaban? ¡Cállate! ¡Quieto! ¡Quieto en esos dios! El dominador la me pone nervioso, ¿eh? Está muy guapo. ¡Aquí! ¡Pas que yo hiciste! ¡No le hagas caso! ¡Tiene muchas chugas! ¡No son rocas, no son rocas! Nada más porque él camina, ¿verdad? Y yo no. ¡Cállate el piojo! Se cambió, gente, porque yo no camino. Y él sí. Oye, pero está mejor el que está el carro. Este es el güerno. ¡Vamos por los de los carros! Hasta se acomodó, hasta se acomodó. Me mueven nerviosos. ¿Cómo te llamas? Me llamo... Eder. 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 ¡Alecita! Le voy a hacer a tu chica. ¡Alecita! ¡Alecita! ¡Ay! ¡Cállate! 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 Oigan, amigos, andando así como Alexita, pero hablándoles como Alex. Verán que incómodo es entrar al baño, o sea, vestido de mujer. Es bastante incómodo. Ya no lo vuelvo a hacer, neta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, es que anotió un naco! ¿Cuál naco? ¿Tú? ¿Yo? ¿Yo por qué? ¿Yo es naco? No, yo no. Claro que sí. Yo tengo para mantenerte, pero no me quieres, mi amor. No, que no, tú sí eres naco. No, yo no soy naco. Claro que sí. Ya tengo, mi amor, mi Ferrari, mira. Además, me colgaste. ¡Hija! ¿Me lo compraste? No, yo lo saqué primero. Claro que no. ¿Verdad que me hace mejor? ¿Verdad que me hace mejor? A ver. ¡Lipo! ¡Hija! La verdad es que me salimos con la mierda. Tú lo mejoraste, pero yo lo creí, gente. Yo lo creí. Claro que no. Ya, adiós. 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 Amigos, seguimos acá por el Grillers Fest. Y vamos a probar el brisket y la hachea. Así que, pues vamos a ver qué tal. ¡Ey! ¿Qué me puedes dar una hachea y un brisket aparte? El campeón general Oberon. Quiero comentarles que aparte de llevarse la lana y llevarse su merecido reconocimiento, que llevan también una sala cerámica. Un brisket aparte. El primer mundo, el Grill Club. Muchas gracias a nuestros amigos de Grill Club, que estén increíbles en la sala cerámica. Y el pase. Amigos, quiero invitar a bailar a Alexita, a ver qué me dice. Venganse para acá. ¡Vamos a bailar! ¡No! ¡Esa rola está con ganas! ¡No, no, no! ¡Qué, Alexita! ¡Me gustan mucho chatibón! ¡Por favor! ¡Váyanle conmigo! ¡Nomás una pieza! ¡Por favor! ¡Vente! ¡Vente! ¡Vente, por favor! ¡Mira! Vamos a dar un minuto! Amigos, ya bailó, ya chingué. ¡Yanaco! Ay, ya llegó mi chuga Carlos Mora Amigos, ya se fue Alexita Ahora toca despintarnos A ver qué pedo Amigos, ahora sí ya nos Quitamos el personaje No me lo puse más temprano, la neta Porque sería mucho calor No me lo puse más temprano 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 Amigos, por acá seguimos en el Green Press Green Press Estamos bien a toda madre Aquí en el canal Alexi No me lo puse más temprano Oigan, aquí está abajo una foto Para que vayan y acercen a mi Instagram Es mi guata de Ya que están viendo RockX se lave lave mi Instagram Váyanle y veré mucho, mucho amor No me lo puse más temprano No me lo puse más temprano No me lo puse más temprano Ya que hay que pedo Ya No me lo puse más temprano No me lo puse más temprano ¡Nosita! Me lo puse más temprano ¡Nosita! Por este lado estaba toda la degustación de comida amigos Aquí están todos los expositores de comida Barrieros, apurreceros o como les quieran ustedes amas Con un pasado libre yo salgo huyendo hacia el desierto Salgo el pueblo, este juro y el pueblo Por este lado estaba quieto en chomalos bajitos Y veo que el viejo es chomalos que se cagó Por este lado estaba quieto en chomalos Por este lado estaba quieto en chomalos Por este lado estaba quieto en chomalos Amigos esta bien chingón este evento Ya acaban de pedir una foto Es un desmadre Esta bien chomalos Pate 5 años Muchos ganas Amigos Amigos Ya vamos a caer contigo no te ves Amigos Pato Te voy a dar un mezcal de Oaxaca Con limón con sal de gusano wey Mira Esto funciona así Le das un trago al mezcal Y luego le chicas el limón Chícate luego No me quieres así amarte Hierro Mezcal de Oaxaca Amigos Amigos Sale guusano wey Bueno Aca seguimos amigos Aca nos vemos Ya nos vemos aquí en el evento, y ya nos vamos, vamos a seguir en la casa del tribón, así que acompáñenos, ahorita allá les damos la enseñanza de que nos pareció el evento. Amigos, ya salimos aquí en el evento, a toda madre, aquí anda toda la banduca. Amigos, ya se terminó el evento, no, todavía sigue el evento, pero ya nos vamos porque andamos súper agarrados. Vamos a la moda, a la, no, perdón. ¿Cuál moda? ¿Cuál moda, güey? A la, a la casa de Mr. Tibón, a la casa de Mr. Disney, así que por allá nos vemos, égale, vámonos. Vamos a la casa de Mr. Tibón, aquí andamos toda la banda, toda la banduki. Y aquí vamos a terminar el vlog, pero antes vamos a preguntarle a Marianita, ¿qué tal es el evento, Marianita? Muy padre, muy divertida, a toda, a toda, es con madre. Con madre. Y chido. A ver, güey, me gustó. Me gustó. Qué bueno que viniste, hermanita. Y gracias. Esperemos que no sea la última vez que te veamos. No, no lo sé. Véale, ahora vamos con mi compadre, mi carnal, el buen Chuyolón. Hermano, ¿qué te pareció el evento, güey? Chido, chido. Aquí estamos. Uh, sobreviví. Ahí toda madre, amigos, aquí andamos. Y, por último, pero no más, menos importante, mi buen carnal y el que nos invitó al evento, Ya cambié de máscara, güey. Ya, güey. ¿Qué tal la pasaste, güey, a Chile? A toda madre, güey, neta, güey. Está bien chido, ¿no? Bien chingón, güey. Carnal, me da un chingo de gusto que hayas venido, que todos hayan venido. El sacrificio que hicieron para venir, no manches, lo valoro. Aquí vamos a seguir, güey. Aquí nos vas a soportar unos días. Lo valoro bien, cabrón. Y así son los eventos en Monterrey, amigos. Es carne asada, pisto, música. Y así somos, ¿verdad? Ni pedo. Gracias, güey, por haber venido. Hay que soportar. No, gracias a ti, güey, por invitarnos y por ver nada, amigos. Recuerden, si les gustó, dejar su manita arriba, suscribirse y activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video del canal. Y comenten, ¿qué les pareció el evento si vendrían, pues, el próximo año? ¿El próximo año? No, el próximo evento es este mismo año. Ok, qué bien. En abril y en agosto. Ok. Espero que puedas venir, que puedan venir. Mato. Vienen eventos muy chingones. Aquí vamos a andar. Ya está. Va, que va. Nos vemos, amigos. Suscríbanse, denle like, comenten y compartan este video. A huevo. Y aquí está. Chingón, amigos. Y suscríbanse porque si no se suscriben, son 10 años de mala suerte, dicen, tío. Oye, son 10 años de mala suerte, amigos, entonces necesitan darle like ahorita, suscribirse y comentar. Si no, se los va a llevar la fregada. Amigos, gracias a todos por ver el video. Y recuerden que, pues, el día... No. ¿Qué decía? ¿Cómo está? Eso. Pero. Todo el mundo me está señalando. ¿Qué es eso? Es maldad, maldad. Ah, ok. Sí. No saben que ya te grabé, ¿verdad? La gente que no está al pendiente. Pero bueno. Amigos, gracias por ver el video. Recuerden comentar ahí qué les pareció. Y recuerden siempre vivir una vida sin limitaciones. Nos vemos. Hasta luego. Bye, bye.